Terremoto de Manizales fue el caballo que hizo suspirar a Roberto Escobar, el hermano de Pablo Escobar y a todo el clan de los Ochoa. Para los entendidos en el tema, ha sido el caballo de paso fino más importante de todos los tiempos en Colombia. Roberto le puso el nombre de terremoto cuando el caballo tenía 6 meses, ya que hace muchos años la ciudad de Manizales sufrió un terremoto donde murieron más de 50.000 personas en 1985. Dice el arzobispo que estaba dando la misa, vamos a rezar un padre nuestro por las víctimas del terremoto de Manizales. Uy, este es el nombre para mi caballo, este arzobispo me acaba de bautizar mi caballo. Su leyenda fue todavía mayor, porque en una venganza de los Pepes fue castrado para que nunca tuviera descendencia y la gracia de sus pasos quedara perdida para siempre. Pero en una historia macondiana, un veterinario tomó muestras de piel de su pecho y las envió a Canadá en un periplo que terminaría en un laboratorio en Texas. Esta es la increíble historia del clon de terremoto. Estamos tratando en este momento con una compañía italiana de revivir la raza del caballo por medio de la clonación. Hay unos italianos que acabaron de clonar una yegua y nos estamos colocando en contacto por intermedio de un científico colombiano. Varios de sus hijos aún viven en el exterior, pero ninguno ha podido superar la raza de terremoto de Manizales. Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del capo Pablo Escobar y dueño del gran campeón terremoto de Manizales, no tuvo la misma precaución y perdió a su consentido en medio de la guerra entre mafiosos. Terremoto era un alazán oscuro que nació el 30 de marzo de 1986 en el creadero La Palmera, a 20 minutos de Manizales. Sus padres fueron rescate y la llegó a María Luisa, una de las crías del legendario Resorte 3. Javier y Olga Neira, sus propietarios, llevaron temprano a las pistas a terremoto, derrotando a campeones como Atrevido y Capuchino, y durante años se negaron a vender al campeón. Terremoto era la antítesis de esta forma de caminar. Sus pisadas milimétricas iban sucediéndose en una cadencia suave y armoniosa en la que las rodillas delanteras apenas se flexionaban. El resultado era la suavidad suprema. Antes de que Roberto Escobar les hiciera una tentadora oferta, el alazán ya había dejado más de 170 crías, entre ellos los campeones Terremoto 2, fuera de concurso en República Dominicana, Vitral y Hussein campeones mundiales en Tampa y la Virginia, fuera de concurso y campeón mundial. Pero cuando estaba en su mejor momento, el grupo sicarial perseguidos por Pablo Escobar empezó a atentar contra familiares y bienes del Gran Capo para presionar su entrega a las autoridades, y Terremoto de Manizales fue uno de los blancos elegidos. El caballo de paso fino Terremoto, avaluado en un millón de dólares, el 17 de julio de 1993, 20 hombres armados entraron a la loma, el criadero Clano Chóo ubicado en Envigado, y se lo llevaron. Tras mantenerlo 20 días en cautiverio, el Gran Semental fue castrado con unas tijeras y abandonado, al amanecer en la glorieta del Aguacatala en el poblado. Ese mismo día, el propio Escobar acusó el golpe, y en un comunicado reveló que el montador de Terremoto, Óscar Cardón Azuleta, de 33 años, también había sido asesinado por los Pepes. Se hizo muy famoso porque fue víctima de una situación de enfrentamiento y de lucha entre unos grupos que realmente no respetaron el ejemplar equino, sino que fueron a darle rienda suelta a sus pasiones y a sus desafueros, y le hicieron un gran daño a la caballada colombiana. A pesar de su suerte, Terremoto se convirtió en leyenda y alcanzó a dejar varios hijos ilustres, entre ellos recompensa de potrerillo, vitral y lechona del B8. La madrugada del martes 19 de abril de 1994, siete meses después de que Terremoto apareciera castrado, Tupac Amaru murió de un fulminante cólico. A regañadientes Gladys Álvarez Pimentel, viuda oficial del mexicano, ordenó embalsamar su cabeza y patas. Años más tarde, cuando ya estaba casada con uno de sus abogados, vendió a otros ejemplares del capo, entre los que aparecían el cacique, la reinita, la joyita, Platino, la pebeta, la brujita, Diego Pacho y Piropo. Los trabajadores de Rodríguez Gacha dicen que, de estar vivo, el mexicano habría quedado devastado con la muerte de su caballo, al cual trataba como un niño y le daba azúcar de su mano. Las víctimas del sanguinario narcotraficante jamás se lo habrían imaginado en ese plan. Terremoto apareció amarrado de un árbol en la glorieta del Aguacatala. En pleno barrio del poblado de Medellín, estaba castrado y junto a él había un pedazo de madera en el que podía leerse. Aquí le devolvemos el caballo terremoto al temible Roberto Escobar. Era 1993. El caballo tenía 7 años y unos 170 hijos. Cinco semanas antes, hombres enviados por los Pepes habían ido hasta la finca La Loma, en Envigado, y habían secuestrado al caballo. Miembros de la misma banda llegaron hasta Saos Juan en la avenida Las Vegas y asesinaron a Oscar, un prodigioso montador que había sido formado en las fincas de Fabio Ochoa Restrepo, el padre del clan Ochoa. Cardona era famoso en el gremio equino por su forma de montar y exhibir los caballos. Era simpático y hablador, y uno de los pocos que se atrevía a desafiar a don Fabio, como era conocido el padre de los Ochoa. Todavía algunos recuerdan una exposición de finales de los 80 en la feria Agroexpo, en Bogotá. Cardona montaba rescate, el padre de terremoto, y su dueño don Fabio gritaba desde la orilla de la pista para que el montador lo recortara. Una expresión que se usa para referirse a la acción de tensionar las riendas hasta que el caballo se apoya en el freno y ejecute el paso fino en cuatro batidas cada vez más cortas y veloces. Era tanto el desespero de don Fabio que Oscar Cardona detuvo el caballo y le gritó, venga y lo monta usted mismo pues. Cardona no solo era audaz para montar caballos, también lo era para arriesgar la vida. Terremoto, que esa mañana de verano había sido abandonado en una glorieta de Medellín, moriría años después del asesinato de Cardona, antes de que brillara para él la luz perpetua. Sus dueños quisieron acercarlo a la eternidad. Oscar era una persona excelente montador, era una persona que se comprende muy fácil con los caballos y era una persona que todo caballo o yegua que montara en ella la hacía campeona. ¿Cómo era la relación de Oscar Cardona con Terremoto? Era como si fuera el hijo de él. Lo que le hicieron fue algo que no se debía haber hecho. Pero yo quiero olvidar ese capítulo porque, verdad, no quiero vivir del pasado ni recordar el pasado. Voy a cantar el corrido de un caballo paso fino que se convirtió en leyenda. Ganándole a Cancionero y también a Capuchino dos caballos de primera. Nació en el 86, en el criadero, la playa del señor Javier Giraldo. Y en el año 89 pasó a manos de otro dueño aquel hermoso caballo. Un paso doble suena en su honor y entre nosotros queda el recuerdo. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.